Estamos con Paul Tron. El autor Horacio Barreda. Horacio eres tú, ¿no? Sí. ¿Cómo va Tron? Cuéntame. Ahí estamos jugando entre tres. Ah, ya. ¿Y este juego de qué trata? Es de eliminación. Sí, te toca a ti. Entonces tú elimina todo lo máximo que puedas. ¿Puedo venirme acá y acá al ir? No, mira. Te sugiero que primero hagas con el dedo porque tienes que eliminar la magueca al día posible. Ah, ya. ¿Puedes hacer aquí? Uno, dos, tres, cuatro. O acá, cuatro. Cinco. Ah, ya cinco. Y ahí la niña. Pero me va a comer. Y ahí se lo come. No puedo evitarlo. Si no elimina, yo me soco. Realmente abstracto, ¿eh? Este es un juego solo para ingenieros, ¿eh? Tenía. ¿De acuerdo al comer? Cuatro. Es que cualquiera de los dos. Bueno, estamos haciendo acá, cuatro. Uno, dos, cuatro, dos. Por favor aneg rack con esta dos que quedan chiquitos conайте como siquiera. Siempre disparo así, estamos haciendo en la tarde. Bueno, vamos, vamos, vamos. Tenemos el chiquito. Vamos abajo. Advimos a nuestro camino alę. Por favor, no entiorfoкр Super Smash mi. Leito un hombre muroい.